En horas de la mañana en la Asamblea Nacional se conoció que la proforma aún no llegaba a la comisión y tampoco ha sido calificada por el CAL. Estamos jugando con la hipótesis de que el CAL nos asigne el día de hoy que la comisión comience a recibir en audiencia a ministros de Estado entre el día de mañana y la tarde y el viernes. Ante la proforma presupuestaria para el próximo año, el asambleísta Chica enuncia sus impresiones. Realmente tenemos que reprogramar con un nuevo precio de barril de petróleo de acuerdo a lo que está en el mercado internacional. No es una situación a lo mejor de imposición, es el precio internacional el que de pronto determina los ingresos por la exportación de petróleo. El sector social es la principal inversión según el gobierno nacional. El sector social es un sector privilegiado por parte del gobierno nacional. Los sectores más marginados y desprotegidos de la patria hoy por hoy cuentan con gran inversión y eso es parte de un concepto de redistribución del Estado. Hemos abolido el Estado centralista. Según el presidente de la comisión, la proforma asciende a 29.835 millones de dólares. El precio que se ha estimado es de 35 dólares el barril de petróleo y además nosotros tenemos o la comisión que trate que verificar que se cumplan algunos de los presupuestos constitucionales. Esto es, que exista un incremento a la educación y salud calculado en el 0.5% del PIB. Segundo, que también se cumpla la preasignación para los gobiernos autónomos descentralizados. Se pretende que en la próxima semana se pueda debatir la proforma en la comisión para que así en la semana subsiguiente esta pueda ser debatida en el Pleno. En Quito, Richard Aucatoma, Mundo Visión.